¡Ay, solombo! ¡Ay, solombo! ¡Ay, solombo! ¡Ay, solombo! Creo que mi madre me hace de poco Mi madre me hizo una camisilla Que no me tapaba ni la barriguita Y tampoco el ombligo redondo ¡Ay, solombo! ¡Ay, solombo! ¡Ay, solombo! ¡Ay, solombo! Gran carrería está dormida Aunque la ruta huyó del mar Gran carrería está bonita Con el arroz viva del mar Con el arroz viva del mar Por favor, mi amor En tu caso, mi amor En tu caso, mi amor Frיאa Me llam chwile Fuego del mar Yo no sé qué me gusta La carne de baño Ponerá por la puerta Deje ir con caño Deje ir con caño, deje ir con caño Yo no sé qué me gusta La carne de baño No es aquella barquilla Me derro al canto, va a ir fe No es aquella barquilla Me derro al canto, va a ir fe Es mi corazón Cuando me llamo, yo viene Cuando me llamo, yo viene En el mar lento, va a ir fe Para qué me quieres, para qué Para qué me engañas Para qué me dices que vuelva mañana Y si quieres que te quiera, sin que nadie te vaya a comprender Cuando quieras que te quiera, sin que nadie te vaya a comprender Cuando quieras que te quiera, sin que nadie te vaya a comprender Quiero que te quiera, sin que nadie te vaya a comprender No sé qué me gusta No es aquella barquilla No son aquella barquilla